Puente primero y luego... Si ve el corazón, su rime y ilusión... Que el cielo... Mi luz... Adelante... El cielo ferviente hay en mi pecho... Que sólo tú conoces, oh Señor... El anhelo de ser toda mi vida... Un puente entre las almas y tu amor... Un puente que partiendo de mi nada... Llega a la orilla de tu eternidad... Un puente al que todos pisar puedan... En busca de tu amor y tu amistad... En cortarte el dolor de mil pisadas... Dejen en él huellas ensangrentadas... Yo sólo quiero ser... Puente divino... Y que seas tú... Final de este camino... Señor... Haz que este puente no se rompa... Mientras pueda servir a mis hermanos... Y cuando nadie más lo necesite... Destruyelo a tu antojo entre tus manos... Y cuando nadie más lo necesite... Destruyelo a tu antojo entre tus manos... La letra... La letra... La letra... Linda... Se escuchó linda... Y armoniosa... No riñe con ninguna voz... No re! No re! Up... 2 2